Bala, ancha Dos locas, un par de birras, algunos pasos y yo pienso por la villa Descambio, le hablo giladas y a medianoche yo las llevo a la parada Las cuido, me dan dinero y por el ser yo les digo que las quiero Me miman, me pinchan todo, yo por supuesto les digo que las adoro Yo las mando a laburar, que vayan a trabajar Y a las seis de la mañana, arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen ocho cuarenta Yo las mando a laburar, que vayan a trabajar Y a las seis de la mañana, arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen ocho cuarenta Para todas las chicas de la zona Roja Las baño, las hago peinados y les repito que estoy muy enamorado Me duerme con un puestito y la despierto con un rico matecito Las visto, con estas manos, me hago el modisto, les digo que soy jordano Vestidos, no les permito, oye la corta y que muestren el culito Yo las mando a laburar, que vayan a trabajar Y a las seis de la mañana, arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen ocho cuarenta Yo las mando a laburar, que vayan a trabajar Y a las seis de la mañana, arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen ocho cuarenta Música 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 Música